Hola, muy buenos días, mi nombre es Esther Sanfelipe, trabajo para Elios Electromedicina, soy fisioterapeuta y estamos aquí en la clínica FisioSport de José con Rubén de José Sánchez y nos va a explicar dos tratamientos con diatermia. Vamos a tratar con diatermia un tratamiento de rodilla, posible lesión de condromalacia rotuliana, menisco. Empezamos con la preparación de la máquina en la cual lo primero que tenemos que colocar es, según nuestro tratamiento vamos a trabajar con la placa pasiva, le impregnamos bien de crema, cogemos nuestro elemento capacitivo que es el primero que vamos a trabajar, pondríamos la placa pasiva debajo del muslo a tratar, ahora iríamos a la segunda fase, aquí vamos a cambiar a nuestro paciente, le vamos a poner sentado en la camilla para trabajar movilidad, entonces vamos a utilizar, el cabezal activo va a ser resistivo para trabajar ya partes internas de la rodilla y nuestro cabezal neutro va a ser el neutro dinámico, igual aquí vamos a trabajar durante 15 minutos y ya subimos nuestra potencia, al principio vamos a trabajar en capacitivo en una potencia más o menos de un 30, 30 y pocos por ciento, vale, para hacer esa llamada de atención y para calentar la zona sobre todo, vale, y vamos con el activo a trabajar en la zona en concreto, vale, empezamos a trabajar la zona y le vamos a pedir al paciente que haga una extensión y una flexión de rodilla y en todo momento acompañamos nuestro movimiento. Como tercera fase a nuestro tratamiento de propiciación de rodilla vamos a trabajar con el paciente con el paciente en activo sobre una plataforma inestable, vamos a colocar los electrodos estático automático, vale, trabajando todo lo que es el cuádrices, trabajamos con los cabezales en el proximal y recogiendo las tres cabezas que podemos abordar de cuádrices. La placa pasiva la ponemos en el gemelo pegadita y sujetamos con cinchas todo, pedimos al paciente que se quede a la pata coja sobre la pierna que vamos a tratar y le pedimos que cada cinco segundos se haga, levante la pierna y cinco segundos de trabajo, cinco segundos de descanso, cinco segundos de trabajo, cinco segundos de descanso.